Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición limitada. Hoy tenemos la presencia, la visita de Juliana Candiotto, que nos estará acompañando. Ella es odontóloga y, bueno, en época de primavera, ¿qué mejor que los consejos que nos puede dar? Y, bueno, la idea es que nos cuentes un poco cuáles son los cuidados que tenemos que tener en nuestra boca, en la salud bucal. Bueno, lo fundamental es visitar al odontólogo por lo menos cada seis meses, que es lo que le digo a mis pacientes. En general la gente tiene mucho miedo, entonces delegan al odontólogo hasta que no dan más, que tienen dolor. Entonces nosotros nos vemos obligados siempre a hacer maniobras que son desagradables cuando llegás a ese punto. En vez de decir venís cada seis meses, quizás haces una limpieza, recomendás alguna técnica de cepillado, de higiene y ya está, es más simple. Pero lo ideal es eso, venir cada seis meses y tener una técnica de cepillado adecuado, comprarse un buen cepillo, ser constante con eso. Y en realidad ese es el secreto de la salud bucal, no hay otra, el cepillado. Exacto. ¿Es verdad que, bueno, tanto dulce, golosinas y, bueno, bebidas gaseosas hacen mal y que hay que cepillarse enseguida que uno consume estos alimentos? En realidad cuando uno consume varios niveles de azúcar en el día, lo que hace es disminuir el pH de la saliva y cuando uno disminuye el pH de la saliva se vuelve ácido y eso atenta contra el esmalte dentario. Pero en realidad cuando consumimos cualquier cosa, sea dulce o sea salado, ese proceso pasa, porque es el primer paso de la digestión. Entonces lo ideal es que por lo menos tres veces por día nos cepillemos y que nunca nos vayamos a dormir sin cepillarnos los dientes. Ahí es donde atacan las bacterias. Ahí es donde salen todas a trabajar, como le digo a los nenes, a los chiquititos. Bien. Y contame un poco, ¿qué es una carilla? Que generalmente, bueno, la gente, digamos, que tiene algún problema en la dentadura, especialmente en los dientes de adelante, ¿no? Dicen, me voy a hacer una carilla. Sí. Las carillas en realidad son tratamientos estéticos, son frentes estéticos, tratan nada más que el frente de las piezas dentarias. Algunas carillas pueden incluir algunas otras caras de las piezas dentarias, pero en realidad lo que hacen es una alineación estética, cambian la forma, el color y el tamaño, pero es un tratamiento puramente estético. Se utiliza mucho en adultos que quizás no se quieren someter a una ortodoncia y que en algunos casos, porque ya tienen otro tipo de tratamientos, el blanqueamiento dental no les haría efecto y la única manera de cambiar el color de la pieza dentaria es a través de carillas. Y existen diferentes tipos de carillas, de diferentes materiales, hay, digamos, que una gama bastante amplia. Pero es un tratamiento estético, digamos. Exacto. O sea, ¿de cuál color, digamos, del diente? Sí. En realidad, digamos, la gente, las chicas jóvenes o que son promotoras o son modelos vienen a buscar carillas más blancas, otro tipo de estética. Pero se pueden hacer carillas que sean bastante imperceptibles a la vista de cualquier otra persona. Depende de lo que cada uno quiera hacer con la boca. Es así. Bien. ¿Y en qué caso se hacen los implantes dentales? Los implantes dentales son tratamientos, digamos, para reemplazar las raíces de las piezas dentarias que ya no están. En odontología hoy es lo único que nos provee a nosotros la posibilidad de devolverle a un paciente una pieza dentaria fija cuando ya ha perdido la suya por diferentes motivos. Una pieza dentaria que no sirve más para hacerse un perno y una corona. Entonces, hay que extraer la raíz y al tiempito se puede colocar un implante y arriba de eso se puede atornillar o cementar de acuerdo a la técnica un diente que sea fijo. Es lo más parecido hoy por hoy en odontología a tu pieza dentaria natural. Igual yo le digo a los pacientes que el mejor implante es el diente de uno mismo. Ese es al que hay que cuidar. Ese vino gratis, vino de arriba. Todo lo otro siempre es más caro, es más laborioso, nada es eterno, todo tiene complicaciones, pero en odontología hoy es lo mejor que tenemos para devolverle a un paciente algo fijo cuando ya no lo tiene. Exactamente. Bueno, sos muy joven, ¿no? A tu edad. No tanto. Bueno, no digamos, ¿eh? Vamos a dejarlo así. No tanto. Parezco más joven. Exacto. Pero bueno, contame a qué edad te recibiste y bueno, ¿cómo empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Y bueno, en realidad me recibí a los 26 años. Hoy tengo 31 años. Toda la vida quise ser odontóloga. Mi papá es odontólogo, trabajamos juntos. Mi primera experiencia creo que fue a los 6 años que vi la primera extracción, digamos, dental que le pedí a mi papá, por favor, déjame ver, déjame ver. Lo volví a loco, pobre. Y bueno, me acuerdo el día que decidí ser odontóloga porque iba mucho al consultorio de él y vi a un hombre que no tenía dientes. Y me llamó la atención. Me di cuenta que me hablaba y que algo le faltaba. Entonces entró al consultorio de mi papá y cuando salió se sonrió y tenía todos los dientes. Y dije, chao, mi papá acá adentro hace algo. Es mago. Es mago. Dije, le devolvió dientes a este hombre. Entonces ese día le dije a papá, yo quiero ser odontóloga, quiero ser odontóloga. Y ahí empecé todo el tiempo. Era como que es como mi vocación, más allá de mi profesión. Es lo que más me gusta hacer y la verdad que lo disfruto mucho. Está bueno. Bueno, me imagino. Y bueno, también sé que se hace lo que es escultura labial. ¿En qué consiste esto? ¿Quiénes se lo pueden hacer? ¿Cómo es? La escultura labial es algo que a mí me encanta hacer. Es un curso que me gustó mucho realizar. Se coloca ácido hialurónico, que es un material de relleno que se coloca en el tercio inferior de la cara. El ácido hialurónico es un material que nosotros tenemos en el organismo y que a medida que va pasando el tiempo lo vamos perdiendo. Es un material reabsorbible. Hay diferentes tipos de densidades de ácido hialurónico de acuerdo a la cara o la pretensión del paciente. Pero mientras se va reabsorbiendo, el material estimula a tu organismo a que vaya generando colágeno tuyo. Entonces, si bien se reabsorbe, no se reabsorbe totalmente. Es un estímulo que le das al organismo y tiene la particularidad de atrapar moléculas de agua. Entonces, donde vos colocás ácido hialurónico es como que hidratás la piel. Digamos, los labios se ven más humectados. Se lo colocan chicas no nada más para levantar el volumen de los labios o para borrar surcos nasolabiales, sino también personas que tienen este síndrome del labio reseco, cuarteado. Entonces, da la sensación de labio como humectado. Viste que en las chicas jóvenes se ve mucho eso. Puede ser para embellecer, para levantar el volumen o para borrar arrugas o surcos que están muy, muy marcados, los códigos de barra, que las mujeres después de los 50 se empiezan a marcar mucho. O para volver a marcar el bordecito del labio que se empieza a perder con la piel. Está bueno. A mí me encanta hacerlo porque es como dibujar un labio, en realidad. O sea, digamos, todo este triángulo sería, ¿no? Sí, todo ese triángulo. O los surcos de la pera, que nosotros le decimos cara de marioneta. Que eso envejece mucho. Entonces, es para rellenar. Es un tratamiento estético. Es bastante inocuo. Se coloca anestesia odontológica. Entonces, el paciente no siente nada. Y está muy bueno. La verdad es que a mí esos nuevos tratamientos me parecen que son bárbaros. Porque te retrasan mucho. Primero, el envejecimiento de la piel. Te mejora mucho tu aspecto. No se nota. No es algo que quede desagradable. Que te digan, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Nada que ver. Y retrasan lo que es una cirugía. Porque es la verdad. Exacto. Están para eso. Bueno, en instantes seguimos con más Edición Limitada. La Mesón de la Elegancia. La Mesón de la Elegancia. 15 años. Novias. Comuniones. Bautismos. Madrinas. Cortejos. Fiestas. Accesorios. Pellegrini 1912 San Martín. 4755 1357. La Mesón de la Elegancia. Para vestirte como una reina. Doctor Miguel Ángel Candioto. Un equipo especializado en lograr los mejores resultados en la rehabilitación vocal con tratamientos y técnicas de última generación. Implantes dentales. Blanqueamiento dental. Carillas de porcelana. Escultura labial con ácido hialurónico. Moreno 3551 San Martín. 4 713 1805. No te olvides que Restaurante Le Encanto te regala un par de invitaciones para un almuerzo o cena. Así que lleva a tu mamá para esta fecha tan especial, Día de la Madre, en Restaurante Le Encanto. Comunícate con nosotros y participás. Almuerzo o cena y le invitas a mamá. Cantinero me pone un traguito. Ay, ¿por qué me han dejado solito? Cantinero me pone un traguito. Ay, ¿por qué me han dejado solito? Cuando pase la noche será como... Y continuamos aquí en Edición Limitada con Juliana. Y bueno, contanos alguna anécdota que tengas de tus trabajos, de alguna experiencia, alguna historia, algún momento que dijiste, esto es lo mío, me encanta lo que estoy haciendo. Uy, me mataste, voy a tener un montón. En realidad lo que más me gusta yo soy de sacar para trabajos estéticos fotos, me gusta. Fotos de antes y fotos después. Y la verdad que me gusta el cambio que a veces uno le genera con, no sé, con un dientito a una persona. Hay gente que quizás acarrea un, no sé, un complejo por tener un dientito que es más oscuro o que está más atrás o que está más adelante. Y en todas las fotos se reía tapándose o con el labio medio torcido porque eso le molestaba y cuando se animan a hacer un cambio y queda bueno, de verdad, que no se nota y te das cuenta que la persona en la primera foto se ríe más o menos y después ya muestra eso, me parece muy importante. Yo me río mucho y muestro toda la boca cuando me río. Entonces quizás que una persona no se ría porque tiene un trauma odontológico o estético y devolverle esa onda de que se pueda reír y mostrar, me parece que es lo más importante. Creo que ahí está la magia del odontólogo. Exacto, sí, sí. Tiene mucho que ver con eso. Y bueno, contame actualmente dónde están ustedes. Nosotros estamos en la calle Moreno, 3551, entre Yapeyú y Bonifacini. A la calle se ve, está el cartel ahí, Candioto, el doctor Candioto, está el nombre de mi papá. Y bueno, atendemos todos los días, de lunes a viernes. A veces los sábados, si hay alguna cirugía, preferimos los sábados y todos los días a la mañana. Así que estamos todo el día, ahora voy, estoy toda la tarde ahí trabajando. Atendemos chicos, adolescentes, adultos, todas las edades. Yo atiendo mucho a los chicos y a los adolescentes. Entonces, no porque sea odontopediatra, porque tengo un feeling con los chicos en general. Me llevo bien, me divierte, me corta un poco la tarde. Me divierten las cosas que dicen y bueno, ahí estamos. Trabajamos en equipo. Yo soy en general quien los recibe, quien atiende a los pacientes de primera vez. Les armo un plan de tratamiento. Los ordeno, digamos, por dónde se empieza, a dónde van a tener que ir. Seguir y los voy derivando con mi papá, con mi prima. Hay un ortodoncista. Y bueno, les armo todo el caminito que tienen que hacer hasta terminar, digamos. Esa es mi función principal ahí en el consultorio con mi papá. ¿Y puede ser que tengan más miedo los grandes que los chicos? Claro. Ah, ¿por qué? Sí. Tienen más miedo. ¿Qué es un poquito, no? Mirá, yo creo que el odontólogo es el único profesional que los padres primero entregan al hijo. Ajá. Que ellos, porque en general los padres dicen, yo no soy mamá todavía, pero dicen, no, yo por mi hijo mato. Hasta que entran al odontólogo. Ahí lo entregan primero al niño. Una vez que el chico entró en confianza con vos y se deja atender y no lloró y entonces viene la madre, el padre, la primit. En realidad los chicos son quienes te traen pacientes. O sea, si el chico salió vivo, dicen, bueno, debe ser bueno. Tengo un montón de pacientes mujeres que se empezaron a atender conmigo porque en realidad me empezaron a traer a sus hijos. Bueno, yo también me voy a animar, dice, porque estoy abandonada con la boca, qué sé yo, bueno, voy a empezar. Si él ya puede, si él puede, que tiene cinco, pues tengo que poder yo. Así que atiendo familias así como muy, muy completas. Los padres, los hijos, los primos, los tíos. Yo creo que eso viene de años, ¿no? Porque ahora con los avances que hay no se siente el dolor que por ahí años antes se sentían o molestias, ¿no? Y lo que pasa es que también ahora en odontología, por lo menos lo que es la carrera de grado, nos dan mucha psicología. O sea, la boca es real que uno la siente como una invasión. Entonces eso los odontólogos hoy lo sabemos, lo entendemos. Entendemos que no es algo agradable, que a nadie le gusta venir. Todos los pacientes que se sientan te dicen, ay, yo odio venir a un odontólogo. O le tengo miedo, o le tengo paz, o me pasó esto. La gente viene con experiencias muy negativas. Entonces vienen con miedo, ¿entendés? Pero no, hoy la odontología avanzó mucho como avanzó la medicina en general. Y los profesionales de la salud quizás tenemos otra templanza a la hora de atender a un paciente. No es que lo vas a abarcar y abrir la boca y callate y bancate, era quizás como era antes. Es lo que la gente me cuenta. O sea, yo no lo viví. Claro, pero esa parte psicológica antes es como que faltaba, ¿no? No existía. Tal vez algunos profesionales tenían ese trato ya de por sí. Pero bueno, eso es como que se fue incorporando con los años y es fundamental. Hoy se sabe que es fundamental y se tiene mucho en cuenta al paciente en general. Yo a un paciente le pregunto todo. Yo sé si un paciente tiene ataques de pánico, si es depresivo, si tiene fobias, todo. O sea, no abarco la boca de un paciente si no conozco su estado general. Porque me parece que cada paciente tiene una historia particular. Y si bien nosotros estamos para curar los dientes, tratamos a un paciente, no un diente. Así que para mí la salud en general es fundamental. Es así. Hablo mucho con un paciente antes de meterme en la boca. Es muy común que un paciente cuando entra al consultorio se sienta en el sillón y enseguida, no, porque vengo, porque esta muela de acá me duele y este, y yo digo, bueno, que hable, ¿no? Hablan, me cuentan todo y después me siento y hablo con el paciente de otras cosas. Y recién ahí me pongo a trabajar en la boca. O sea que eso me parece muy importante, que se sientan contenidos, ¿no? Bueno, recién hablábamos de diferentes anécdotas, seis momentos vividos. ¿Y pensás que tu sueño está cumplido, digamos, como profesional, como ser humano, no? ¿O tenés algo por allí que te gustaría hacer o que decís en algún momento me gustaría tal cosa? No, a nivel profesional obviamente me falta un montón. Siempre sigo estudiando, digamos, todavía no me había dado el título y ya estaba haciendo posgrados. Todos los años hago algún posgrado, ahora estoy haciendo otro. Creo que para mí el broche de oro lo mejor que me pudo pasar en la vida es poder trabajar con mi papá y con mi prima y armar un equipo, digamos, de trabajo, pero a su vez es muy familiar, muy humano. Siempre me sentí muy contenida y a su vez nosotros, entre nosotros nos sentimos contenidos y sentimos que le podemos dar eso también a nuestros pacientes, que se siente eso, que somos una familia que está atendiendo. No es que es una máquina de sacar casos o gente que no, se trata de otra cosa. Para mí eso es un plus que tenemos nosotros y eso me encantaría hacerlo crecer lo que más pueda. Me cuesta mucho incluir gente, trabajar o delegar, nos cuesta a los dos con mi papá porque no queremos que nunca se nos escape eso, que no se frivolice el lugar o la manera de trabajar. Pero bueno, la idea es crecer en esto y bueno, cada día ser mejor, en realidad. Es así, soy muy crítica conmigo. Un día me gusta un trabajo, después lo veo dentro de un mes y digo, no, podría haber quedado así. Bueno, sí, así. Pero creo que en base a eso es lo que me va a permitir a mí crecer o ser mejor. Seguro, seguro. Eso sí. Y bueno, ¿qué mensaje le dejarías a nuestros oyentes y en general a quienes nos están escuchando? Bueno, que hay que perderle el miedo al odontólogo, que nos tienen que venir a visitar cada seis meses. Que hay que encontrar el odontólogo de cada uno, como cualquier otro profesional. Que haber tenido quizás una mala experiencia no significa que todos los odontólogos vamos a tener ese tipo de experiencia con los pacientes. Y qué bueno, que lo mejor es la prevención en la salud en general. Así como uno se hace un análisis de sangre una vez por año y un montón de otras cosas que nos tenemos que hacer, también hay que pasar por el odontólogo. Y nada más, eso es todo. No tiene tanto secreto, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros los esperamos en nuestro consultorio. Bueno, recordanos dónde están. Estamos en Moreno 3551, entre Giapello y Bonifacini. Y bueno, ahí estamos nosotros los Candiotos. Te agradecemos mucho la visita y nos vamos con una sonrisa. Gracias, nos pusiste una sonrisa en este día. No, gracias a ustedes. Liga del Comercio y la Industria de San Martín. 105 años facilitando la gestión empresaria. Informes www.ligadecomercio.com.ar 4755-0354-4713-6923 Licenciada Lucía Stork, psicóloga clínica. Amplia experiencia en resolución de cuadros clínicos como trastornos de ansiedad, fobias, depresión y estrés. 1551-18-6038 Honorarios accesibles En Ballester te esperamos en Espacio Puentes. Acércate a Avenida Argentina 4.448 O comunícate al 1553-48-4520 Dinámica Mental Método Silva Reiki Curso Teórico Práctico con Certificados Oficiales Para conectarte con la Fuente de Energía Universal Cuando termine en la pantalita De la radiola Que tengo ahora Allá en mi casa En un rincón Ya te diré No me voy Y continuamos aquí en Edición Limitada Le damos la bienvenida a la licenciada Gladys Trincado Que hoy tenemos ya quien se ha comunicado del exterior ¿No es así? De España Tenemos un mensaje para el tarot de hoy Así es, muy buenas tardes ¿Qué tal? Sí Han llegado mails de todas partes del mundo Porque, bueno, al estar en internet del programa se ve en los cinco continentes Tenemos un mail A ver, porque yo no retengo, si no, perdón ¿Directamente alargamos? Sí, sí Bueno, es para un señor Luis Enrique Sin apellido Pero tiene doble apellido Es de Andalucía, España Bienvenido a España Qué lindo, gracias por seguirme Y pregunta si su hijo, Juan Manuel Sin apellido Dejará la adicción que tiene y desde hace varios años Qué difícil Hay temas espinosos, ¿eh? Acá se ve de todo En la consulta, cuando vienen personalmente Y a la gente del exterior también Comienzo Luis Enrique con tu tarot En tu nombre voy a hacer dos cortes Eligiendo este montoncito Bien Tu hijo es como que Debido a la adicción que tiene Por lo que he leído en el mail Si bien recibo muchos por día Y trato de recordar todos En la medida de lo posible Se siente como juzgado por amigos O censurados O dejado a un costado Espero que me entiendas Estoy siendo del todo Todo lo más castiza que puedo Es como que se siente Sí, discriminado es la palabra Y tiene el apoyo y la contención De la familia, obviamente Hago un desclose y retiro siete cartas Bueno, esta quiere venir Siete Bien Problemas en el hogar Discusiones Dolor, tristeza, sufrimiento Este chico no No era así tu hijo Pero las malas compañías A veces Conllevan A que cambiemos el destino Como decimos en la Argentina Una manzana podrida A veces pudre el resto En un cajón Vos sentí Como que tu hijo Te falló No es así Aquí está el problema De salud que tiene La adicción Como también la hay En este país Han recorrido De pronto lugares O profesionales En busca de De una salida Y no han encontrado Todavía resultados Si bien a los tratamientos Hay que esperarlos Porque nadie Tiene una cura Por más que vayamos Al mejor médico Ni para una gripe Con un antibiótico solo Vas a conocer A una nueva profesional Que es una mujer Alrededor de los 40 años De cabello muy negro Muy oscuro Y de tez muy blanca Con mucha fuerza Con mucha energía Con mucho coraje Con decisiones firmes Vuelve a salir lo mismo No la conoces Aclara todo tu panorama Y lo más probable Es que la lleven Como hay aquí en la Argentina Generalmente A granjas de rehabilitación A lugares que Ella misma te va a sugerir Estás confundido Sin lucidez mental De hecho por eso Te comunicaste Pero viene un cambio Radical en tu vida Con respecto a tu hijo Y mucho amor Entre vos Tu señora Y él Comienza un ciclo nuevo Que a ustedes Los domina Más que nada la madre Ojo que la situación Requiere espera y cautela No es de hoy para mañana Den tiempo a los tratamientos Él ha tenido una pareja De la que se separó Por este problema Y este arcano Maravilloso dice Se resuelven situaciones Donde se resuelven conflictos Todo lo que emprenda Nuevo cero Sin problemas Es un sí Luis Enrique Si bien no salió Determinada carta A las que yo Los tengo acostumbrados Que es el 10 de espada Es un sí Ojalá aparezca esta profesional Rápidamente en tu camino Estamos en octubre de 2016 Ojalá sea antes de fin de año Es un sí para Juan Manuel Te deseo lo mejor de la vida Y te mando un beso muy fuerte Desde Buenos Aires, Argentina Hacia Andalucía, España Hola Soy la licenciada Gladys Trincado Y mi mayor satisfacción Es poder ayudarlos Leo las cartas del tarot Y además Realizo ayudas espirituales Con la energía de las velas Y con alquimia No duden consultarme Desde ya Los que quieran comunicarse Pueden hacerlo a través Del correo electrónico Y también Pasar por el tarot De Gladys Trincado Te agradecemos Al contrario Gusto Bueno, nosotros De esta manera Nos vamos como siempre Con más edición limitada La próxima A través de Cablevisión Y a través De Televisión Positiva También podés encontrar El archivo de los programas En YouTube Ingresando a través De YouTube En el canal De Televisión Positiva Encontrás el archivo De todos los programas De edición limitada De Televisión Positiva 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 De Televisión Positiva